hola mis amores cómo están bienvenidos a tu canal es me moreno ya les debía algunos vídeos de compritas en esta ocasión es de maquillaje accesorios de todo un poquito son novedades que han llegado a la ciudad de méxico les voy a pasar también las direcciones los precios bienvenidos a todos voy a comenzar con estas mini compritas que hice en la tienda que se encuentra en plaza y se asaga 89 la tienda se llama ponte guapa con nuestra amiga luisa ahí hay muchos productos de maquillaje ahorita les voy a mencionar los precios de cada uno pero para que vayan y visiten la tienda está ubicada en plaza y se asaga 89 piso 14 local 14 89 en la ciudad de méxico en estas famosísimas plazas de izazaga ahora son tres próximamente vamos a ir a grabar a la más reciente está enfrente de lo que es el metro pino suárez chicas está muy bien esa plaza lo primero que compré es este serum de la marca ultramo este serum me lo recomendaron mucho dice que es de esencia de flores verdaderas tiene siete aceites hidratantes con vitaminas y además es un serum de 30 mililitros así su presentación de la marca ultramo me gustó mucho su empaque este lo tiene la tienda ponte guapa en un costo de 90 pesos aquí les muestro su presentación muy bonita por cierto ya lo vio mi cuñada y se enamoró así que yo creo que éste se lo va a quedar ella quiero que vean que es de formato gotero vean aquí está y se trabaja muy bien y desprende como aroma de flores presentación como les digo es muy bonita si tiene ahí florecitas reales y en ese precio lo van a encontrar en esta tienda 90 pesos de la misma marca ultramo encontré este bálsamo de labios dice que es una crema suavizadora y tiene algunas ventajas además de que no tiene alcohol así es su cajita es de aguacate como pueden ver dice mascarilla de labios de aguacate y aquí está la presentación también bien coqueta ahí creo que no se alcanza a ver pero tiene los aguacatitos partidos a la mitad unos son niñas porque tiene el moñito y bueno vamos a abrirlo por esta parte aquí tiene su respectiva palita que voy a quitarla mire su palita está bien coqueta también se parece mucho a otro que tienen de miel pero este es de aguacate aquí está su palita y por la parte de abajo tenemos bueno está sellado está completamente nuevo tenemos el producto y huele muy rico si tiene como un desprendimiento de aguacate y ya con la palita puedes empezar a colocarlo en tus labios es un bálsamo muy hidratante y me gusta mucho su presentación me gusta de hecho más este que el de miel de la marca ultramo este tuvo un costo de 20 pesos bonitas también encontré estas famosas sillas que las venden para que ahí tú coloques tu celular hay en varios colores disponibles estos los vas a encontrar ya en varias tiendas del centro muy económicos aquí los encontramos solamente en 9 pesos miren lo he visto en 12 pesos 10 pesos pero en esta tienda están en 9 pesos y vean están muy bonitas lo encontré así en color morado este es para mi cuñada y compré otro que viene así en su bolsita obviamente es mi color favorito que es el amarillo miren se los quiero colocar para que ustedes vean es una silla coquetona y aquí pueden colocar ustedes su celular de esta manera y así es como queda chicas pueden ir viendo sus vídeos favoritos de youtube este canal es me moreno en fin todo lo que quieran ver sus películas series aquí sin que les estorbe la sillita está muy coqueta es de un plástico resistente está súper bien traje la mía y la de mi cuñada novedades que también llegan a las tiendas del centro de la ciudad de méxico son estos parches pero estos parches ven que han sacado parches para el contorno de ojos para los labios para las manos para los pies pero ahora estos parches son para los senos literalmente para el seno y ya solamente dejan libre lo que es el pezón está súper bien dicen que hidratan también y como que reafirman lo que son los pechos no lo he probado pero también está en un costo de 10 pesos me dieron este para en primera para probarlo y para ver qué tal también ya salieron los parches así como este que tienen colágeno vitaminas y es para los glúteos también tengo uno y bueno chicas pues vamos a estar probando son cosas que van sacando son cosas chinas novedosas y vamos a ver creo que por su precio vale bien la pena probarlos también me compré este exfoliante de este hay varios aromas varios sabores disponibles es también de la marca ultramo es exfoliante de labial de aroma piña este tiene 3.5 gramos está completamente sellado aquí está su pegatina pero bueno les decía hay varios aromas de los que recuerdo había blueberry cereza fresa este que es de piña de coco había varios disponibles y este tuvo un costo de 17 pesos el exfoliante aparte se me hace muy coqueto es así como de cartón se parece mucho a un labial pero bueno está excelente que también podamos exfoliar los labios porque más en esta temporada y ya vamos a empezar invierno que se viene el frío a veces salen los famosos pellejitos de los labios hay que exfoliarlos muy bien y que mejor hidratarlos también con este exfoliante y lo que no puede faltar también son algunos accesorios para uñas ya saben que a mí me encantan y bueno me compré este paquetito me parece que venían como 5 yo ya agarre uno pero vienen así un paquetito de 5 este tuvo un costo de 5 pesos chicas venían 5 yo ya agarre uno pero ya saben que este es para limar las uñas para que nazcan un poquito más parejitas estas limas de uñas son las que uso más entonces vale la pena que compres por mayoreo y te sale más económico ya por último en la tienda ponte guapa también me traje este pequeño reloj que dice que es un reloj para niños este reloj desprende un pequeño aroma como de esencias y es un repelente para los mosquitos este tuvo un costo de 30 pesos había varios diseños yo compré este ya saben por él por dos cosas porque es color amarillo y porque es un gatito vean como que últimamente soy fan de los gatitos por mi esposo que también le gustan los gatos y el color amarillo ya saben que es mi color favorito es como si fuera un reloj para niño este va a ser para santi tú agarras y tocas aquí tiene como pueden observar luz y aparte desprende ese aroma como si fuera un repelente les digo un ray para los mosquitos y para que ellos puedan descansar a mi sobrino seguido y más en esta temporada de lluvia de frío seguido amanece con ronchitas lo pican los moscos aquí en el campo hay muchos insectos sobre todo mosquitos y bueno sé que éste le va a servir les digo en 30 pesos en la tienda mis amores vamos a pasar a otra tienda y esta es la famosa que les grabé hay dos sucursales de ellos que son nuestros amigos los reyes de la calceta les voy a pasar de una tienda que está a su tienda física en calle jesús maría como referencia están a un lado de la escuela primaria licenciado ponciano arriaga en la ciudad de méxico están muy cerca de lo que es el metrobús ahí en república de venezuela de ahí ya están muy cerquita o pueden pasar a su otra tienda física ellas se encuentran muy cerca de lo que es el metrobús teatro del pueblo en lo que es a un ladito de el mercado abelardo rodríguez y bueno chicas ahora sí vamos a ver todos los modelos que tienen disponibles ahorita para el día de muertos tenemos dos vídeos grabados de esta tienda se los voy a dejar acá como sugeridos para que lo chequen con precios recorrido completo en una de estas tiendas está también ropa íntima para dama y caballero hay precios de calzones de 3 por 100 o 5 por 100 tienen que ver los modelos también lo que son los boxers de caballeros son de buena calidad y qué mejor los reyes de la calceta les voy a mostrar sobre todo para que ustedes vean la calidad y los precios son increíbles voy a comenzar primero con estos tines que es un juego de tres vean estos tienen un costo de 20 por tres pares 20 pesos como pueden ver hay blanco negro y azul en este par está bien la calidad como les comentaba es buena así vienen puede ser así en colores básicos para caballero o también así en negro también este está este de hecho es de marca puma es tres por 20 pesos también todos los que les voy a mostrar ahorita es tres por 20 pesos aquí está de la marca puma este otro que es en blanco que es de esta marca que estamos viendo aquí que se llama la coste vean también es tres pares por 20 pesos pero estos son blancos hay muchos chicos que les gusta solamente los fines blancos y bueno aquí está también en 20 pesos y para las damas hay en colores pasteles como este que es de puma sport hay así en color azul amarillo lila igual 3 por 20 pesos o este otro que también es en rosa gris y verde agua igual en 20 pesos pero este como pueden ver es de la marca nike y este es de puma cualquiera de estos tines 3 por 20 pesos ya sea de dama o de caballero ustedes eligen cuál llevarse estos son los que yo compré los que más se venden chicas también están disponibles con ellos que son estos de orejita vean de la marca butina de orejita vean y con diferentes diseños de animalitos por ejemplo este es de gato vean un gato completo aquí están sus orejitas éste lo tienen en 10 pesos pero si tú llevas lo que es la docena o el ciento o el bulto completo que cuenta con 360 piezas te lo van a ir bajando entonces está ahorita lo encuentras en 10 pesos si va solamente para uso personal si nada más compras una pieza vean diferentes animalitos trate me dieran variado vean este por ejemplo es de conejito y creo que no se alcanza a apreciar ahí está y también varios colores rosa morado este otro que es azul con blanco este que es verde este que es blanco entonces ustedes deciden hay muchos modelos de cerdito conejito perritos gatos borregos lo que tú quieras está muy bien también la calidad y éste saben que se vende demasiado y es muy cómodo para las chicas que utilizan ropa sport o muchos tenis bueno estos tienes son geniales los reyes de la calceta son muy famosos precisamente por la calceta loca que es esta que es calceta larga ahorita está de hecho de moda este chicas que es las patas de gallina patas de pato en fin bueno como pueden ver traje este modelo estos están en 10 pesos el par solamente 10 pesos chicas y si tú te compras el bulto o el ciento te baja todavía más el costo me parece que a 9 pesos entonces aprovechen vean traje este este vean que es de hamburguesa con caracol se le gustó a mi esposo la verdad que éste lo traje pensando en él ya no supe si si se lo va a quedar pero bueno ahorita que estamos en la temporada o se viene la temporada de día de muertos viene también de catrinas vean muy coqueto de algunas bandas de rock vean este está genial este yo me lo quedaría me encantó al igual que éste que es de garfield de las series y películas y caricaturas de antes de los 90s este es más actual de series japonesas este es de naruto el famoso kakashi pero así en chibi son colores también potentes vean verde neón oeste que me encantó que es de marihuana pero es así en color amarillo este también me gusta mucho de mickey mouse van a encontrar hasta más de 300 modelos chicas así que ustedes eligen vean de mickey mouse este también es de una película no recuerdo cuál es pero vean ahorita para esta temporada de día de muertos llegaron muchos modelos también este que estás y esos son los que yo traje hermosas tenemos como les digo dos vídeos se los voy a dejar acá como sugeridos chequen los vean los precios hay más variedad no es la única no es nada más estos tienes hay mucho más hay calceta deportiva hay calcetín para caballero los que utilizan para las personas que son más formales como los trajes entonces ahí también hay calcetín para caballero ahí tienes sport hay también para los pequeñitos de casa en tallas de 3 a 4 de 5 a 6 y de 11 a 13 ahí hay medidas en los vídeos se los dejo súper completa toda la información por favor chécalo y bueno yo te mando muchos besitos